Portado Portado es un famoso producto artesanal tradicional de China. De 3000 años de historia, se borda en tela de seda o algodón, con hilos de seda, velo o algodón, creando múltiples y bellos diseños. Los bordados Shu de Jiangsu, el Xiang de Hunan, el Yue de Guangdong y el Shu de Sichuan son denominados cuatro bordados renombrados de China. El bordado de Shu, Shu Zhou, ya tiene 2000 años de existencia. Los artesanos locales pueden utilizar mil variedades de hilos de color para bordar flores, pájaros, animales y jardines de la ciudad de Shu Zhou. Los bordados de Shu se caracterizan por su fineza y belleza. Sobre todo el bordado del gatito, o de ojos brillantes y pelos esponjados, tan vivo que parece real. El bordado Xiang tiene por lo menos 2000 años de historia. Debido a que algunos pintores participan en el diseño de este bordado, sus obras exhiben las características y la concepción artística de la pintura china. Si el bordado se destaca por el gato, el Xiang es famoso por el tigre. Los bordados de león y tigre de Hunan muestran vivamente su velocidad. Son productos tradicionales. de Ni los hijos Ni los niños Ni Ni Gracias por ver el video.